hola qué tal cómo están bienvenidos por aquí de regreso a mi canal muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy y bueno mis amores pues en esta ocasión vamos a estar por aquí decorando la casa para esta temporada de otoño porque bueno todavía hay que disfrutar ya saben cada momento cada instante al máximo que otras temporadas pues también ya se nos acercan por ejemplo la navidad no bueno más bien dicho la navidad está halloween pero la navidad que ya ahorita la vemos por todas partes así es que ya también muy prontito vienen esos vídeos pero por lo pronto vamos a continuar por aquí con otoño así es que vamos a estar por aquí dándole algunos detalles bonitos a la casa aquí a la sala más bien dicho pero también mis chicas si recuerdan el vídeo pasado estuve quitando la repisa de la entrada y estuve poniendo un cuadro que a mí me encanta así como que cambiar las cosas no además que ya tenía en mente una idea desde hace un tiempo y ahorita la vamos a poner en práctica además que ya estuve practicando para que no se nos hiciera tan largo este vídeo ahorita van a ver a mí me parece que va a quedar divino y poco a poco mis chicas porque yo les digo una cosa muchas veces uno quiere empezar proyectos pero no se puede todo el tiempo así es que conforme vayamos pudiendo pues vamos arreglando nuestro hogar o nuestros espacios no pero bueno mis amores pues antes de comenzar les quiero agradecer a todos ustedes por acompañarme por siempre estar aquí y posee tan lindas y tan lindos de estar aquí siempre apoyándome y con esos comentarios con esos mensajes tan positivos y llenos de les puedo decir de mucha vida y de positividad que le alegran a uno el corazón eso sí les digo me ponen una sonrisa y me dan muchísimas ganas porque de seguir adelante pues aquí estoy echándole muchísimas ganas así es que bueno mis chicas gracias una vez más les mando un abrazo muy fuerte lleno de bendiciones para todos ustedes cuídense muchísimo pero también a una persona muy especial y bueno todas ustedes son súper súper especiales para mí pero por aquí le voy a mandar saludos a sandra fernández que bueno ella siempre está por aquí apoyándome igual que todos ustedes pero bueno le mando un abrazo fuerte un beso muchísimas gracias sandra por estar aquí por dejarme esos mensajes tan bonitos y bueno mis chicas y chicos bellos a ustedes también besos abrazos bendiciones siempre así es que bueno vamos a comenzar con este vídeo bueno mis chicas pues este es un reloj y es lo que vamos a estar colocando ahí en esa pared ya tengo mucho tiempo con él muchos años con él y nada más lo tenía por ahí abandonado así es que no vamos a sacarlo para que se luzca así es que es el mejor momento bueno 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 ¡Gracias! 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 Bueno, mis chicas, pues creo que así lo voy a estar dejando por hoy. No sé, todavía estoy pensando si poner un cuadro en la parte de arriba, pero tampoco quiero que sea así como que demasiado, aunque demasiado se usa y se mira muy bonito, esta es la idea que tenía de poner cuadros así como que antiguitos, y bueno, estuve utilizando lo que tengo aquí en casa por el momento, chicas, porque les cuento que por ahí en Amazon, mire que vendían un set, un set de varios cuadros, que no ya viene así en un paquete, pero bueno, mis chicas, como les comenté hace un rato, a veces no se puede, así es que poco a poquito, pues ahí vamos viendo, y si tenemos por ahí alguna curiosidad, pues es lo que vamos a estar utilizando, así es que es lo que hice hoy, vamos a poner nuestra creatividad en práctica. ¡Gracias! 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 Y así es como está quedando este espacio, ¿qué les parece? Pues yo por el momento estoy muy encantada con esto, ahorita voy a estar conectando la lámpara, voy a dejar esa sillita ahí con ese cojín, me parece que le va perfecto. Otra cosita más, chicas, es que quiero poner unas cortinas ahí, me parece que ya poniendo unas cortinas, ya va a ser el espacio más acogedor, ¿no? Lo que yo quería para este espacio es esto, mis chicas, yo estoy feliz, como les comento, me hacen falta unas cortinas ahí para que ahora sí quede completo el espacio, me gusta bastante como luz, así es que bueno, ahorita vamos a continuar con la decoración. Estos cojines, mis chicas, los utilizo, por decir, cada primavera o verano, pero hoy los voy a estar utilizando para esta temporada de otoño, aunque tienen un poco de rosa, pero el rosa se está utilizando bastante también para esta temporada, porque es un rosa, como un rosa palo, ¿no? Así muy bonito, opaco, quemadito, así es que bueno, este vamos a estar utilizando. Para la mesa de centro vamos a estar utilizando, el mismo jarrón, solo le vamos a cambiar las flores, voy a utilizar estas que las tenía en mi otro comedor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí voy a estar cambiando esta pieza por esta calabaza, porque bueno, estamos más en la temporada, pero no importa, eso no importa, podemos incorporar, pero chicas, amo esta pieza, pero bueno, ya tengo bastante tiempo con ella ahí, así es que hoy vamos a estar colocando esta linda calabaza de madera. Y a este mueble solo le hice algunos cambios muy pequeños, aquí ya vieron qué bonito luce esta calabaza con esas florecitas. De este lado era donde estaba la mesita que puse al lado de aquella sillita, así súper cozy en ese espacio. Y bueno, por aquí pues estuve cambiando los libros, dejé las mismas veladoras y ese arreglo que también me tiene encantada. Y por aquí déjenme que les muestre que les presente esta belleza de lámpara. Les cuento que la estuve comprando en una tienda de antigüedades. Y chicas, quedé enamoradísima, está divina, preciosa. Así es que me parece que le va bello a este espacio. ¿Ustedes qué opinan? Aquí en el comedor dejé esta misma base porque también la adoro, chicas. Ahorita estoy muy enamorada de todo. Bueno, y solo le estuve dando un cambio que son estas ramitas de olivo con unas, así como con otras curiosidades por ahí que le estuve incorporando. Y es todo. Ahorita vamos a estar colocando algunas calabazas ahí a un lado de esa base. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!